Amiguito, amiguita, en la academia siempre te dijeron que tienes la voz, siempre has querido ser famoso, ni en tu casa te conocen, tienes una historia tragi-divertida. Bule Bule el show te invita a su primer programa de canto a nivel nacional con gente de la vida real, en donde tu podrás ser la estrella del show, o sea un reality show, que bárbaro, soy un genio, Federico paténtalo. Lo único que tienes que hacer es enviarnos tu video en donde nos muestres tu talento como cantante, usa cualquier cosa que tengas a la mano en casa, recuerda, estamos en la época del copete, del spray, de la crinolina abultada, checa las bases en tu cereal favorito o entra a bulebule.com.mx y mándanos tu video y sobre todo, haznos reír al estilo Bule Bule. Te esperamos, yo soy Freddy, tu amigo, y tú vamos.